Con el co-patrocinio de Co-Lechera, la de toda la vida Con el mismo sabor y calidad FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos Fondo para el financiamiento del sector agropecuario Finagro Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins, tan tuya como el vallenato Presentamos El reportero del campo Hecho por gente que vive Piensa y cree que el futuro de Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Jr El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Un saludo a los recuarios televidentes de Colombia Este es su programa El reportero del campo Nosotros seguimos trabajando Porque el campo no se detiene El campo a toda marca Es la estrategia de la gobernadora del Atlántico La doctora Elsa Noguera En su plan de desarrollo De este departamento Especialmente el sector agropecuario En esta ocasión visitó En esta ocasión visitó nuevamente Al municipio de Repelón Bienvenido En el marco de la estrategia El campo a toda marcha La gobernadora del Atlántico Elsa Noguera Visitó el municipio de Repelón Para ratificar el compromiso De la apuesta por la revolución agroindustrial Del departamento Que busca su transformación Para satisfacer la seguridad alimentaria Y la generación de ingresos Haciéndolo más productivo Gracias al acompañamiento técnico Su presencia obedeció Al comienzo en firme De dos iniciativas Para el sector rural La entrega protocolaria Del primer crédito asociativo A la asociación De productores de limón Y observar el avance De la primera hectárea Sembrada de palma de aceite En el aspecto número uno El objetivo es que los beneficiados Cuenten con los recursos Para ejecutar su emprendimiento Materializando así La ilusión de convertir A los pequeños productores En empresarios del campo La gobernadora fue acompañada Por el secretario de Desarrollo Miguel Vergara El vicepresidente comercial Del Banco Agrario Andrés Zapata El alcalde Wilfredo García Y los directivos del grupo Oleoflores, Carlos Murgas Guerrero Y Carlos José Murgas Dávila Firma encargada De impulsar el agro en el Atlántico La revolución agroindustrial Del Atlántico Ya es una realidad Hoy es un día realmente especial Para el sur del departamento Del Atlántico Porque se está materializando Ese sueño de convertir A nuestros campesinos En verdaderos empresarios del agro Dijimos que llevaríamos agua Financiación y asistencia técnica A nuestros agricultores Y les estamos cumpliendo Ya iniciaron las obras De reconstrucción De los distritos de riego Ya arrancamos Con la asistencia técnica Directa en terreno Y hoy estamos recibiendo El primer crédito Por dos mil millones de pesos A la Asociación de Productores De Limón de Repelón Muy contento la verdad Como Banco Agrario De estar el día de hoy Aquí en Repelón En compañía de la gobernadora La doctora Elsa Noguera Nuestra gerente regional Y nuestra jefe comercial Haciendo entrega De una carta cheque Por valor de dos mil millones De pesos Para una asociación De pequeños productores Son diecisiete Pequeños productores A los cuales se les va a entregar Dos mil millones de pesos Para que puedan invertir En un cultivo de limón Y bueno Y puedan generar El desarrollo Que se necesita Aquí en esta importante Región del país Hoy vinimos a darnos cuenta Que había pasado En los últimos años Cuando tuve la responsabilidad De ser ministro de Agricultura Vine un par de veces A ver si arreglábamos El pastel este De la gente Que no tenía nada que hacer Nunca se pudo hacer Pero gracias a Dios Tenemos a la señora Elsa De gobernadora Muy amiga De las dos familias Y nos invitaron A que vinieramos acá A estar con ustedes Y estoy muy contento De estar con ustedes Porque Ya el departamento Va a empezar a trabajar Fuertemente Aprovechando la rehabilitación De los distritos de Riego La meta es que Las tierras de Repelón Y zonas circunvecinas Sean más productivas Y esta iniciativa Mantiene viva La esperanza De los campesinos Esto quiere decir Que de aquí en adelante Vamos a ver Todas las tierras De Repelón Como se ve allá atrás Tierras produciéndose Atrás van a quedar Esas tierras llenas De montes De trupillos Porque llega La esperanza Al campo del sur Del departamento Aquí en Repelón Por Repelonero Con una gran inversión Con una gran inversión Que está haciendo Nuestra gobernadora De 47 mil millones De pesos Para reactivar Nuestro distrito De Riego Pero igualmente Tenemos cultivos Como el limón Taití Como la palma Como el plátano Que van a ayudar A sostener El distrito De riego De Repelón Para que Vamos a soñar A recuperar Esa fama Que tenías anteriormente De ser la despensa Agrícola Del departamento Del Atlántico La asociación De productores De limón De Repelón Está conformada Por 17 agricultores El proyecto De siembra Para este crédito Asociativo Consta De 70 hectáreas Además Un producto De la oferta Exportable Del país Que con toda seguridad Va a generarle Desarrollo A esta región Además Que va a generar Un ecosistema Productivo Que va a contribuir A que se genere Arraigo En la zona Sentido de pertenencia Y una dinámica Comercial Que con toda seguridad Será importante Para el desarrollo De este país Estamos hoy aquí Haciendo realidad Otra parte Del desarrollo Agroindustrial Que la doctora Elsa Noguera Trae Para el sur Del departamento Estamos en una Parcela de limón De una familia Que tiene estas tierras Hace mucho tiempo Unas tierras Que estaban Enrastrojadas Unas tierras Que estaban subutilizadas Y que gracias Al trabajo De la gobernación Que viene trayendo El agua Por medio del distrito Apoyando a los agricultores Para la consecución De los créditos Junto con el banco agrario Brindando los apoyos Vía ICR Para que se logren Los créditos Estamos hoy Sembrando El primer limón De un proyecto Total De 650 hectáreas En este cuatrenio Para destacar Con el incentivo De capitalización rural Que financia La administración Departamental Se reduce El riesgo De los productores Facilitando La obtención De créditos Para iniciar Sus proyectos Con este incentivo De capitalización rural Departamental Que estamos financiando Desde la gobernación Bajamos el riesgo Y se facilita Que nuestros agricultores Puedan otorgarles Esos créditos Que necesitan Para iniciar Sus proyectos Recordemos Que no son créditos Individuales A pequeños Y medianos Sino que es A las asociaciones Que ya tienen Garantizada La compra De sus productos Y por eso Le estamos apostando A productos Que no solo Se venden bien Aquí en el departamento En la región Sino que también Podemos colocar Con éxito A nivel internacional Ahorita nos hablaban Que todas estas tierras Estaban en rastrojo Que bueno Y que bonito es Que en este gobierno En el gobierno Del doctor Iván Duque Y con la participación Activa De nuestro presidente Del banco El doctor Francisco Mejía Participamos Y entendemos Las necesidades Del sector agropecuario Y podemos ver El proceso De transformación Y cambio Que tiene esta región Del país En donde a este lado Vemos rastrojos Y a este lado Ya vemos 10 hectáreas 11 hectáreas Totalmente transformadas Procesadas Para sembrar limón Claro Detrás de la gobernación También está el apoyo De otras entidades Como el banco agrario La filo agraria Hay muchas entidades Relacionadas Pero es una realidad Hoy Aquí vemos Un lote de 10 hectáreas Ya en un mes Empieza la siembra de limón Y lo que antes Era trupillo Y bosques de pastoreo Todo eso Hoy es una realidad Hoy son cultivos productivos Se resaltó La sensibilidad social De la gobernadora Elsa Noguera Por liderar Un trabajo articulado En beneficio En beneficio del sector Este es un crédito Con tasas especiales Y capitalización De intereses Familias Que hoy Van a poder Trabajar Su tierra Contribuir Al desarrollo De repelón En el departamento Y exportar Productos de calidad Con estas acciones En las que participan La gobernación Los alcaldes El banco agrario La empresa privada Y los productores Se demuestra Que unidos Se logran Grandes cosas Cuando yo empecé A trabajar en esto Ya había sido ministro Y aproveché Unos días Y me fui al Asia A mirar Por qué razón Los asiáticos Eran tan ricos Con agricultura Que descubrí Que allá El gobierno Los avalaba Les daba La firma Y me di cuenta De que el área No podría ser Cinco hectáreas El menor Tenía Cincuenta hectáreas Y ahí Si le iba bien Al agricultor Compraba La del vecino Y la del vecino Y tenían Había agricultores Que tenían Hasta quinientas O mil hectáreas Y hoy Lo que me cuentan Los hijos De nuestros campesinos Es que ya no quieren Llegar a almorzar A sus casas Porque están Todo el día En sus cultivos Contentos Animados Porque saben Que la vida Les cambió Coolechera La de toda la vida Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Encuentra el mejor Guir de la costa En ganadería La fortuna Granja Santiago Más de 50 años De tradición lechera En Tolú Sucre Cofiga DM Compra y firma De ganado Deiner Mesa Se recibe ganado Se recibe ganado A la firma Matadero de Soledad Atlántico Báscula computarizada Sistema pronto pago Informes 312 775 1950 Hacienda San Pablo La despensa productiva Del doble propósito Venta de toros Novillas Vacas paridas Doble propósito Guir y Brahman rojo Venta de semen Con despacho A todo el país Hacienda San Pablo En Corozal Sucre Sabana de San Ángel Si avanza Epicentro agropecuario En el departamento Del Magdalena Vamos a continuar Lo que iniciamos En favor del campo Evismesa Sabini Alcaldesa Por el bienestar De nuestra gente Amigo productor Con la línea especial De crédito agropecuario Por contrato Usted puede financiar Actividades Como siembra de cultivo De ciclo corto Sostenimiento De cultivo peremne Y de producción agropecuaria Comercialización Y actividades rurales Con la tasa de interés Más baja del mercado Pregunte a su banco O cooperativa de confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Alcaldía de Zapallán Departamento del Magdalena Marcando diferencia Somos un municipio pesquero Ganadero Y agrícola Estamos trabajando Por el bienestar De nuestro pueblo Rocibel Salgado Arroyo Alcaldesa Llegó la hora Del desarrollo De nuestra región Somos TCL Una empresa Con más de 30 años En el mercado Especialistas En soluciones Para agometidas domiciliarias De gas natural Y agua potable Tenemos motomombas Válvulas Medidores Y grifería Entre otros productos Visítenos en TCL.com.co Tenemos una buena noticia Para el campo Informes Informes al 310-634-1843 Información importante Para los usuarios De tránsito del Atlántico Pueden pagar su derecho A tránsito Vigencia 2021 Sin intereses moratorios Hasta el 9 de julio La mejor ruta Es estar al día Gobernación del Atlántico Tránsito del Atlántico Induagro del Caribe Soluciones hídricas Construcción y mantenimiento De pozos profundos Estudios y registros eléctricos Microacueductos Instalación de bombas Sistemas de riego Pilotes Y micropilotes Teléfonos 313-586-0759 315-897-2054 Correo Comercial Arroba Induagro Del Caribe Punto com El reportero del campo Se une a la campaña En pro De mitigar La situación De riesgo existente En la vía Salamina El Piñón Por la remetida Del río Magdalena Con la inminente amenaza De inundaciones En esa zona Ribereña Gobernación Alcaldía Fuerzas vivas Y el reportero del campo Unidos por una misma causa Estamos muy orgullosos De nuestros productos Pero también De nuestro origen De como somos Colechera Caribe Consume Caribe El mundo se detuvo Muchos negocios cerraron Pero las puertas del campo Y del banco agrario Siempre estuvieron abiertas Porque estamos comprometidos Con la reactivación económica Y a pesar de la pandemia En el 2020 Entregamos 3.34 billones de pesos A pequeños y medianos productores Impulsando empresas Y emprendedores Y cambiamos Avanzando en servicio Y tecnología El campo nunca cerrará Sus puertas Porque el banco agrario Le cumple Colombia Por un precio justo Y digno El productor Plan Piloto Caribe Colechera La revolución social De la leche Control de parásitos externos En sus animales Debe hacerse De manera constante Para no afectar Su producción Administre Mucherol Que por su composición Desparasita Y protege su ganado Por tres meses Mucherol De vicar farmacéutica Orgullosamente Colombianos Colombianos Colechera Organizando Formalizando Y dignificando El sector ganadero En nuestra región Colechera La de toda la vida Los invita A seguir viendo Su programa El reportero Del campo Este es su programa El reportero Del campo Nosotros seguimos Trabajando Porque el campo No se detiene El grupo Oleoflores También está En el plan Estratégico En el departamento Del Atlántico Acompañando A la gobernadora En su programa El campo A toda marcha Por otro lado La gobernadora Elsa Noguera Se mostró Satisfecha Por la evolución De la primera Hectaria De palma De aceite De un proyecto Que da sus frutos Gracias al convenio Con los municipios De Repelón Santa Lucía Suán Manatí El grupo El grupo De oleoflores Para el fomento De agronegocios Estamos muy contentos De ver Cómo avanza Nuestro proyecto Agroindustrial Aquí en Repelón Vemos cómo Está la producción De palma De aceite Porque estamos Porque estamos Convirtiendo A los campesinos En empresarios Del agua Gracias al esfuerzo Y al compromiso De la actual Administración Departamental Se está promoviendo Un proyecto Que tiene como objetivo Fundamental Generar alternativas Productivas Encadenadas A cadenas agropecuarias De vocación exportadora Que vinculen A los pequeños Productores De Repelón Y de otros municipios Del sur del Atlántico Todos dentro De las áreas De influencia De los distritos De riego Para eso La gobernación Del Atlántico Suscribió un convenio Con una de nuestras Empresas Promotora Hacienda Las Flores Que hace parte Del grupo Empresarial De los flores Para desarrollar Un proyecto De fomento De cultivos Agroindustriales Como es el caso De la palma De aceite En donde hoy Nos encontramos En el predio De don Manuel Pernet Nuestro primer Agricultor Palmicultor Aquí en la zona De Repelón Yo después De una Comparación Exauctiva He decidido Sembrar palma Porque considero Que la palma Es El cultivo Del futuro El cultivo Que da más producción En todo el planeta Representantes Del Banco Agrario Estuvieron acompañando La visita Respaldando La ejecución De este proyecto El cultivo Que avanza Satisfactoriamente Forma parte De un acuerdo Con una alta Inversión Por parte Del departamento Para la prestación De servicios De extensión Agropecuaria Y cultivos Perennes Y semiperennes Basado En varios componentes Lo primero Lo primero Acceso al agua 24 horas 7 días A la semana Con la rehabilitación De los distritos De riego Lo segundo Incentivo De capitalización Rural Para que pudieran Acceder al crédito Y pudieran Instalar Los sistemas De riego De riego Intrapredial Que ya Están funcionando Esta es una estrategia Para la reactivación Productiva Mediante apoyo Y acompañamiento Para el fomento De agronegocios Mediante la iniciativa Se intervendrán No solo A hectáreas De palma De aceite Sino también De limón Plátano Y cultivos De ciclo corto Impulsando Un modelo De agricultura Familiar Asistencia técnica Directa En sitio Que incluye Además Lo que es La entrega De esta planta Son plantas De un año De sembradas De tal forma Que estamos Ganando tiempo De calidad Certificada Se siembran Y se les da El acompañamiento Durante los próximos Tres años De tal forma Que garanticemos La recolección De la cosecha De calidad Y su posterior colocación Con éxito En los mercados Fedegán Fondo Nacional Del Ganado Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo Ya es Tan tuya Como el vallenato Ya es Siempre nos brinda Lo mejor Es lo mejor De mi región Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores estratégicos Usted puede financiar La oferta De maíz nacional Y potenciar El crecimiento De este importante sector Con la tasa De interés Más baja Del mercado Pregunte a su banco O cooperativa De confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Somos TCL Una empresa Con más de 30 años En el mercado Especialistas En soluciones Para agometidas Domiciliarias De gas natural Y agua potable Tenemos motomombas Válvulas Medidores Y grifería Entre otros productos Visítenos en TCL Punto com Punto com Aproveche En Bosconia Cesar Venta de pintura Para Corral Salida hacia Bucaramanga Jesús Vargas Gómez Propietario Informes En el 313 535 8061 Esta es la casa De dos plantas Y amoblada Que le tiene La rifa regional De Barranquilla Para su primer sorteo 2021 Además Automóvil Renault Último modelo Visítela En la calle 64 2446 Pida su boleta Rifa regional De Barranquilla Ruperto Andrade Gerente Hotel Las Brisas Su casa En Barranquilla La atención Y el confort Hecha realidad Varios tipos De habitaciones Con aire Acondicionado Hotel Las Brisas Mucho más Que un buen hotel Revista Agricultura De las Américas Más de 50 años Al lado De los agricultores Ganaderos E inversionistas Del sector Agricultura De las Américas Todos los meses Con todos los temas Director Fabio Romero Martínez Induagro Del Caribe Soluciones hídricas Construcción Y mantenimiento De pozos profundos Estudios Y registros eléctricos Microacueductos Instalación de bombas Sistemas de riego Pilotes Y micropilotes Teléfonos 313-586-0759-315-897-2054 Correo Comercial Arroba Induagro Del Caribe Punto com Información importante Para los usuarios De tránsito Del Atlántico Pueden pagar Su derecho A tránsito Vigencia 2021 Sin intereses Moratorios Hasta el 9 de julio La mejor ruta Es estar al día Gobernación Del Atlántico Tránsito Del Atlántico El reportero Del campo Se une a la campaña En pro De mitigar La situación De riesgo existente En la vía Salamina El Piñón Por la remetida Del río Magdalena Con la inminente Amenaza De inundaciones En esa zona Ribereña Gobernación Alcaldía Fuerzas vivas Y el reportero Del campo Unidos Por una misma causa Por un precio Justo y digno Al productor Plan Piloto Caribe Coolechera La revolución social De la leche Ser amigo del campo Es reconciliar Con la naturaleza Es restaurar Recuperar Y conservar El medio ambiente Con cada práctica ganadera Con una ganadería Sostenible Incrementamos La biodiversidad Y la captura Del CO2 Devolvemos La vida A los suelos Con los sistemas Silvopastoriles Y aumentamos La calidad En la producción De leche y carne Amigo del campo Colombiano Campaña de Fergan Fondo Nacional Del Ganado Y Ministerio De Agricultura Estamos muy orgullosos De nuestros productos Pero también De nuestro origen De como somos Coolechera El reverdecer De la esperanza El mundo se detuvo Muchos negocios Cerraron Pero las puertas Del campo Y del banco Agrario Siempre estuvieron Abiertas Porque estamos Comprometidos Con la reactivación Económica Y a pesar De la pandemia En el 2020 Entregamos 3.34 billones De pesos A pequeños Y medianos Productores Impulsando Empresas Y emprendedores Y cambiamos Avanzando En servicio Y tecnología El campo Nunca cerrará Sus puertas Porque el banco Agrario Le cumple Colombia Coolechera 88 años De ganadería Familiar Tradicional Eficiente Y sostenible El mundo vive Tiempos difíciles Pero son estas Las situaciones Que traen Mejores oportunidades En Unia Autónoma Estamos contigo Y reafirmamos Nuestro compromiso Por eso Te brindamos Un 30% De descuento En todos Nuestros programas Académicos Juntos Podemos forjar La motivación Necesaria Para seguir Luchando Por tus sueños Recuerda El mundo Cambió Pero no se detuvo Inscríbete Totalmente Gratis Y ven a vivir Los mejores años Para cambiar Tu vida El momento Es ahora La infestación De parásitos Internos En nuestro ganado Genera traumatismos En la salud De sus animales No afecte Su producción Administre Un lucherol Que por su composición Desparasita Y protege Su ganado Por tres meses Nucherol Dedicar farmacéutica Orgullosamente Colombiana Lácteos del Cesar Agosto Agua Chica Y en septiembre Quiriguaná Eventos feriales Y ahora Nuestra sección Noticampo Con la breve noticia Del sector El ministro de Agricultura Rodolfo Sea Y el viceministro Juan Gonzalo Botero Anunciaron que Durante el gobierno Del presidente Iván Duque El programa El campo emprende Ha confinanciado Y brindado Acompañamiento Integral Para la creación De más de 2.000 Emprendimientos Asociativos Beneficiando A más de 26.000 Familias rurales Estas iniciativas Generan ingresos Y empleos Reactivando La economía Del campo Las ventas Internacionales De carne Y animales Vivos Tuvieron Un importante Repunte Durante los primeros Cuatro meses Del presente año La oficina De planeación Y estudios Económicos De la Federación Colombiana De ganaderos FEDEGAN Fondo Nacional Del ganado Reveló Que superaron Los 140 millones De dólares Es decir Un crecimiento Del 88% Con respecto Al mismo periodo De 2020 Así lo manifestó José Félix Lafury Presidente Ejecutivo Del gremio Se inició La organización De la Feria Ganadera Comercial De Chiriguaná Cesar Que será Del 3 al 5 De septiembre Con ejemplares De toda La costa Atlántica Festivales Equino Y Canino Exposición Ovino Caprina Con apoyo Del gobernador Luis Alberto Monsalvo Y el alcalde Carlos Iván Camaño Así lo anunciaron Wilfrido Castrillo Y Luis Alfonso Villegas Presidente Del comité Ganadero Y del comité De ferias Y hasta aquí Nuestro programa El reportero Del campo Los esperamos El próximo domingo Aquí por Telecaribe Nuestro canal regional Antes presentar Un saludo A todos los campesinos Del departamento De Sucre Especialmente A su gobernador El doctor Olimpo Espinoza Impulsador Del sector Agropecuario De ese departamento Hasta entonces Con el co-patrocinio Con el co-patrocinio de Co-lechera La de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Fedegán Federación Colombiana de Ganaderos Fondo para el financiamiento Del sector agropecuario Finagro Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins Tan tuya como el vallenato Hemos presentado El reportero del campo El reportero del campo Hecho por gente que vive Piensa y cree Que el futuro de Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación general Octavio Vargas Junior El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Que hay a orillas del río Cesar